Para multiplicar con un número que tiene exponente, se empieza por ahí, por el número que tenga el exponente. Y esto significa que el número 2 vamos a multiplicar por sí mismo 4 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces lo vas a multiplicar a su base. Así, 4 veces. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y por 2, 16. Ahora 9 multiplicamos con 16 y sale 144 y esto queda como respuesta final.